El tema de los parkings El tema de los parkings, como habéis visto, se ha mantenido una reunión con los... hasta ahora mismo ya está ultimado el pliego de condiciones para la licitación del parking de Santa Margarita. Inmediatamente vamos a acometer la licitación del siguiente. Las condiciones del pliego y demás, puesto que nuestro interés son los trabajadores y esas condiciones que teníamos de subrogación y demás, nos interesaba conocer de primera mano la opinión de esos trabajadores y es que verdaderamente queremos estar de su lado, dentro de la legalidad vigente. Que los pliegos hay que hacerlos conforme a lo que marca la ley de contratos del Estado y tiene que ser como tiene que ser. Pero sí es verdad que en determinadas cuestiones, en determinadas variables, pues tenemos que informar y que sean informados en el momento oportuno, pues estos trabajadores precisamente por si ejercen una acción cooperativa, fundamentalmente. que puede ocurrir, se saca a licitación el servicio, pero puede venir una empresa o alguien que quiera explotarlo, un empresario o una iniciativa empresarial que quiera, o empresaria, que quiera explotarle el servicio, pero también cabe la opción de que lo hagan los propios trabajadores desde el ámbito cooperativo, desde una formulación de trabajo asociado, creando su propia empresa y desde la perspectiva del emprendimiento conjunto de trabajadores que se constituyen en empresas para explotar ese servicio. Esa es la reunión que hemos mantenido. Ahora pasa ese pliego a intervención, como debe ser, y creemos que la semana que viene aproximadamente, pues podemos hacer un pleno extraordinario. Se convoca con ese menester para esto. Y, por supuesto, el otro parque de Saragotín, pues también iniciaremos la cuestión en virtud de los informes que hay técnicos y todas esas cuestiones, porque hay una base común en ambos parkings, pero tienen situaciones y características diferentes, por supuesto, situaciones económicas diferentes, y eso es lo que hay que afinar. El marco jurídico va a ser el mismo, pero sí es verdad que hay que contemplar una serie de datos de uno y de otro, que es lo que los técnicos tienen que adaptar, acoplar, y sobre todo que sean viables para sacarlo a licitación pública. ¿Todos los trabajadores apoyan el régimen de cooperativa? Parece que hay algunos que no... Bueno, eso no me corresponde a mí decirlo. Es una opción que pueden ejercer ellos en un parking o en el otro. Es algo que, en principio, se saca para que cualquiera pueda optar a ese concurso, una empresa, y que se subrogue, y que con la condición de subrogación de esos trabajadores, con carácter indefinido, como lo tenían, y durante toda la concesión, como es natural, para que al rato o al tiempo, amparándose en determinadas condiciones económicas u otros subterfugios que lo hay, pues puedan desprenderse del personal. Entonces, vamos a salvaguardar eso lo máximo posible, que es nuestro interés. Y aunque tienen garantizada la subrogación, en caso de que una empresa privada se quede con los parking, si ellos hacen la propuesta al ser cooperativa, al ser antiguos trabajadores, ¿tienen alguna ventaja sobre esas empresas que presenten propuestas? Ventajas como tales, no podemos hacer una discriminación, pero en condiciones de igualdad probablemente sí. Y no puedo avanzar más porque no soy jurista y no soy el técnico que lo hace. Yo comunico lo que puedo comunicar ahora mismo. Y digo donde podemos tener nuestro corazoncito, como es natural, ahora mismo. Que no es... que es que eso hay que hacerlo día a día. Vamos a venir aquí y decirlo desde una formación política, una formación sindical, y luego, no, que las cosas hay que hacerlas día a día y cumplirlas, y además hacerlas legales, que es el tema, porque es gratuito hablar y decir y todas esas cosas. El compromiso de verdad se muestra, el camino se hace andando fundamentalmente y por supuesto en esa senda y en ese camino contando con los interesados, con esos trabajadores.